Música 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 Poco más Lo ha matado Ocultista No, mierda A ver si te echas veloces Nada, estás bien Estoy muerto ya No, no, no Me han bajado el daño Bueno, sí, sí, está bien No sé, Antonio, yo He visto esto sensato, la verdad No tienes comida, cabrón No, ya, ya me da cuenta, eh Disípate, disípate Salte, salte Ya, ya lo sé Un tanque Es con la clase que más fácil los mato Ya, se tiene que poner sombra Se tiene que poner sombra Cuidado No, mierda No 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 Chargers No 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 Cuidado Cuidado Aguanto Aguantar vosotros Si me levantáis, cuando podáis No, no me van a dejar Me rematan, me rematan Matadlo, matadlo Cuidado, José Cuidado, José Aguantad, aguantad, aguantad No, la ha soltado y la misma Aguantad, aguantad, aguantad No, atrás, atrás, atrás Me estoy curando, me estoy curando, no puedo más No, 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 no Ahí está Aguantad, aguantad, aguantad Estoy aquí, estoy aquí, ya voy, ya voy No, muero, muero, muero Aguanta, aguanta, que no mueres, que no mueres Una fuera, ya sí, ya sí, ya sí Tengo la deco, tengo la deco Cuidado con el Fire Guardian este ¿Dónde está el fan para levantarlo? Cuidado, que nos roban loot, eh Me han tirado a terror, eh Tiro Tiro Ahí creo que sí Y a nosotros también, eh, no te creas Tiro una sorpresiva, una mofa sorpresiva Nada, que se la van Nada, es menos mal que no la he tirado Me disipo, eh Putos clones Son clones, son clones Pilao No tengo nada, eh, no tengo nada para tirar Atrás, atrás No Me han tirado a terror ¡He tira a totem, he tira a totem, he tira a totem! Pero vení, 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 vení Sí, sí, pero es que me habían tirado a terror ¿Quién se ha gastado la disipa? Nadie Sí, el tanque El tanque Si me pillas el tanque me tiro de mofa Eh, Osama, está ahí un golpe No, la inmunidad, la inmunidad, tío Es que es suerte, es suerte ya, tío Esto ya es suerte Aquí, ale, Simona, ale, Simona, ale, Simona Tírala la boleadora, tírala la boleadora Cuidado No, bien Tírala, está un golpe, está un golpe Nada, es que entra abajo yo solo, tío Se han curado, se han curado ¡Me han tirado a terror! Atrás, atrás, atrás Me disipo, me disipo otra vez Vamos, ahora, ahora, ahora Se van, se van, se van Tengo mofa en 15 Cuidado, cuidado No No puedo hacer nada No No Joder, como me persiguen a mí, tío No No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dale, 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 dale. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Pero cuántos son? ¿O qué están haciendo? Ah, ¿qué están haciendo team con estos? Me han tirado terror. Vale, son tontos. Simona, ¿se muere? ¿Se muere? ¿Matarla? ¿Un golpe? ¿Un golpe? ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Hostia puta, tío! ¿La Simona? ¡Qué asco de gente, tío! Un golpe, Simona, ahí está. Cuidado. Cuidado. Otra decoción gasta. Es que, tío, me la tengo que poner, pero es que me da pánico. No, no, no. ¡Vamos! 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 Gracias.